¡Salud! ¡Hey, hey, hey! ¡Suscríbete! ¡Salud! ¡Suscríbete! ¡Salud! 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 Hasta que la vida me alcance, hasta que dure la ilusión, Yo seguiré bailando siempre, el caporal es así Yo seguiré bailando siempre, el caporal es así Los castores están secos y el corazón quiere saltar Con una rica cordillera bailando las penas de Con una rica cordillera bailando las penas de San Simón, es termizante, vivo, mi vida es San Simón Simón, es allá tendrá luz donde tú quieras San Simón San Simón, es termizante, vivo, mi vida es San Simón Simón, es allá tendrá luz donde tú quieras San Simón ¡Vamos a la Simón! ¡Simón! ¡Salud! ¡Vamos a la Simón! 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 Y nos echó las colas en el río, oiga, sol, sol, sol. Es como sus bellas mujeres, hermosas mirando el sol, agua, mi corazón, sus claves, a ti serás del corazón. Y nos echó las colas en el río, oiga, sol, 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 sol. Y nos echó las colas en el río, oiga, sol, 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 sol. Y nos echó las colas en el río, oiga, sol, 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 sol. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!